La reunión con el general John Kelly, retirado ahora y nombrado secretario de Seguridad Interior, fue muy positiva. Nos conoce muy bien, conoce los esfuerzos que el gobierno de Costa Rica ha realizado en aras de luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Nos ha manifestado su absoluta voluntad de ayudarnos en todo lo que sea necesario. Además, pudimos conversar muy específicamente sobre todos los acuerdos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y la provisión de equipamiento para las fuerzas de seguridad y de policía de Costa Rica. Y esto me parece que es una muy buena noticia para el país, porque se mantienen y se profundizan esos compromisos en materia de seguridad.